El senador Benedicto se hace presencia en la localidad y con frecuencia. Y lo mismo el doctor Efraín Torres, me acompañaron en el barrio Limonad y en el barrio Caseteja. Me han acompañado en la zona rural, allá nosotros hemos hecho trabajo importante en estos 10 años. Trabajar duro por los nacederos de agua, trabajar duro por las vías. Hemos podido ya pavimentar toda la vía principal que une la parte urbana con la parte rural y que comunica a UZM. Pudimos aportar un granito de arena para la compra de la maquinaria que ha servido mucho en la zona rural. Ustedes saben que en la zona rural si no se sacan los alimentos, los campesinos pierden, no tienen vías de acceso. Y esta maquinaria ha servido de mucho para que podamos tener el recebo para cuando se lleve la maquinaria podamos hacer un trabajo encomunado con la administración, los campesinos y la maquinaria.